Creo que hay, digamos, un meme con ser machista en redes sociales y no se dan cuenta de que al final se perpetúa, porque un niño de 18 años puede hacer un meme de ser machista, pero es que el de 15, que siga el 18, ya se está educando en un machismo. Y no sé cómo vamos a frenar esto, pero sobre todo en videojuegos como Valorant es peligrosísimo.